Amigos, muy buenas tardes, pues ya nos encontramos una vez más aquí en la Feria Nacional Potosina en su edición dos mil veintitrés. Y bueno, pues déjenles presumo que nos encontramos el día de hoy en un lugar que, pues si usted quiere venirse a echar la fiesta, se lo recomendamos. Estamos en el once once bar y además, pues miren nada más qué bonitas muchachas tenemos hoy. Hoy, ellas son las Perlas Potosinas. ¡Bú! ¡Aplausos! Brenda y Diana y Brenda. ¡Ay no, qué mal soy yo! Oigan, ellas van a ser las encargadas de abrirle el escenario a Cristian Nodal, que se presenta hoy en el Teatro del Pueblo. Y bueno, chicas, ¡guau! ¡Qué maravilla, ¿no? Sí, estamos bien emocionadas, súper emocionadas. No es la primera vez que le abrimos ya a un artista de talla internacional. El año pasado también tuvimos el privilegio de abrirle a un artista. Este año también se nos abren las puertas para abrirle el concierto a uno de nuestros ídolos en la música en el regional mexicano, Cristian Nodal. Y agradecemos muchísimo al gobierno del estado por esta oportunidad. Oye, Diana, platícanos un poquito de cómo surge Perlas Potosinas. Pues desde bien chiquitas, ¿qué crees que las dos cantábamos por separado? Y luego empezamos como dueto. También estaba otra hermana cantando con nosotros. Yo creo que alrededor de 10 años tenemos con el dueto. Y pues como dice Brenda, se nos han ido abriendo las puertas. Y gracias a Dios, hoy estamos a punto de salir del escenario para abrirle el concierto a Cristian Nodal. Oye, platícanos también un poquito por ahí. Han estado hasta la hora nacional. Sí, fíjate que ha sido algo muy padre. Poco a poco Perlas Potosinas se ha ido dando a conocer. Ya casi en todo San Luis Potosí nos conocen y además hemos tenido el privilegio de ir a otros estados de la República. Tenemos planes, primeramente Dios, de salir ya fuera del país. Y para nosotros pues es bien bonito que nos hablen de las estaciones de radio como la hora nacional. Porque pues tiene un alcance muy importante y pues ahí está Perlas Potosinas. Oigan, ¿y no se sienten un poco nerviosas? Porque digo, es Cristian Nodal, chicas. Pues un poquito sí, yo creo que los nervios nunca se terminan. Pero es más la adrenalina, la emoción de compartir y de conectar con todo el público de Cristian Nodal. Oye, Brenda, pues invito al público. Todavía hay tiempo para que se vengan. Dinos a qué hora van a estar ustedes. Pues nosotros salimos escenario a las 8 en punto. Vamos a estar acompañadas del mariachi oficial del Estado. Armamos un show padrísimo para que la gente ya esté bien ambientada para cuando salga Cristian Nodal. Ahora sí que le vamos a hacer el trabajo arduo a Nodal para dejarle ahí bien animado y prendido al público. Este, el artista sale a las 9 de la noche, entonces todavía tienen tiempo de venirse porque pues todavía falta. Nosotros pisamos el escenario a las 8 y el artista a las 9 está saliendo al escenario. No, y la verdad es que es un orgullo que sean dos chicas potosinas, que sean hermanas además y que muestren pues todo el talento que también existe aquí en San Luis Potosí. Sí, claro, la verdad nos sentimos bien orgullosas y bien cobijadas por nuestro Estado porque se nos han abierto muchas puertas que antes la verdad tocábamos y no. Pero ahora también, pues gracias a las redes sociales, Perlas Potosinas ha sonado un poquito más fuerte y mira, hoy estamos aquí, a punto de salir al Teatro del Pueblo. Oigan chicas, pues también inviten a que vengan a conocer a la FENAPO 2023, sus instalaciones. Así es, pues la Feria Nacional Potosina, ¿qué les puedo yo decir? Es una de las mejores fiestas, se está coronando como la mejor fiesta de todo el país, la mejor feria. Y tienen que venir a verla, tienen que venir a disfrutarla, hay muchísimas cosas que pueden disfrutar, es un ambiente 100% familiar y además pues pueden disfrutar de muchísimos, muchísimos atractivos. Oye, por ahí Brenda me platicaron que tú fuiste reina. Sí, ya hace un chorro de años, no te voy a decir cuándo, no, sí, a mucha honra, mucho orgullo, en el 2011 fui reina de la feria. Oigan, pues ya para finalizar, Diana, platicanos de las redes sociales de las Perlas Potosinas. Claro que sí, nos encuentra en todas las redes sociales como Perlas Potosinas, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en TikTok, estamos en YouTube, también por ahí en Spotify, ya estamos subiendo nuestras, nuestras canciones para que por favor nos ayuden, nos ayuden a alcanzar y a llegar a muchos más corazones. Oigan. Ah, y acaban de estrenar un videoclip, me dice la producción, platícanos un poquito. Sí, es un tema que estamos estrenando recientemente, se llama Aunque sea en otra vida, es un tema que grabamos en colaboración con una, con una empresa ya internacional de Los Ángeles, California, entonces, por ahí para que lo vayan a ver, está en todas las redes sociales, también en Spotify, en todas las plataformas para que lo agreguen a su playlist, como les dice Diana, que le den like y así podemos llegar a muchos más, a muchas más personas, más corazones. Oigan, y antes de finalizar, ¿qué viene para Perlas Potosinas? Pues como te comenta mi hermana, ahorita estamos en palabras de sacar otros temas profesionalmente, otros tres temas profesionalmente con esta empresa que te comentamos, con miras hacia llegar a los paisanos de allá de Estados Unidos, para ir a promocionar todo ese lado. Oigan, pues ya llegaron las bebidas, antes de que vayan allá al Teatro del Pueblo para que se refresquen, y pues agradecemos su tiempo, su espacio, y pues que les vaya muy bien, y la verdad es que, pues qué padre, qué alegría que hoy estén abriendo a Cristian Nodal, estas grandes artistas potosinas. Muchísimas gracias y aquí los esperamos. Gracias, ojalá puedan venir. Bueno, pues no se lo pierdan y continuamos más adelante con más transmisiones aquí en la Feria Nacional Potosina. Yo soy Paloma Hernández, recuerden venir aquí al 11.11, al After, saliendo de ahí de Cristian Nodal, de haber cantado, a ver, una cancioncita de Cristian Nodal, ¿cuál será? La de... De los besos que te di amor, ¿a cuál de todos echas más de menos? Aquellos ternos o los que llevan veneno, los inocentes o los que no tenían freno. Quise mi piel llenarla de tatuajes pa' cubrir los besos que dejaste. Puedo ocultar la historia que vivimos, pero no puedo borrarte. Dicen que el tiempo va a cobrarlo todo y sé que es mentira. Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida, ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco. Oigan, pero si aquí ustedes me pusieron la piel chinita, pero imagínense ahí en el Teatro del Pueblo, no, la verdad es que están impresionantes. Bueno, pues muchas gracias chicas, gracias por su tiempo, su espacio y mucho éxito. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!